En el Mercado 4, los vendedores están preocupados por las restricciones. 2020 fue un año complicado. 2021, cuando estaban levantando cabeza, aparecen los nuevos decretos, dicen. Este lunes, el Mercado 4, en inmediaciones de Avenida Petirossi y República Francesa, presentaba un movimiento más tranquilo. Ya no se observa ese caótico tránsito y compradores recorriendo puestos de venta. Y ello es un reflejo del escaso movimiento comercial que existe, lo que repercute en las bajas ventas. Ahora, con el anuncio de la restricción horaria que empezará a regir desde este jueves, hay preocupación, principalmente de los pequeños comerciantes, ya que prácticamente viven del día a día. Creen que con esta limitación horaria para circular, empeorará aún más la situación. Sí, nos va a afectar a nosotros un trabajito, porque nosotros más que tarde vendemos, porque no es que la gente trabaja todo. En el mercado siempre hay, viene la gente a comprar después de salir de su trabajo o viene tempranito a buscar. Y lo que venden, remedios refrescantes de nosotros, a partir de la una, laboramos acá, la una de la mañana. Sí, la una de la madrugada hasta las ocho, las nueve. Nos respetamos ahí, hoy lo minta la presidenta de Oyapu porque no respetaba ahí, me gusta eso, ahí, a la de la Iyapu este ahí, la Iyapu. No cumplí, jala, oye, güeruma, oñere como, oñere como, oí, la ponjare, bueno, ahí bajaba, entonces, última hora, niña, de allá, de allá, oí, la ponjara, oye, güeruma, la guri.